Los principales requisitos para pensar en una pensión, si son de la ley 73, son primeramente tener 500 semanas cotizadas ante el Seguro Social. Deben de verificar en internet que efectivamente estén esas 500 semanas, ya que muchas veces el Seguro Social no se las reconoce. Después, como 4 años máximo, que hayan dejado de laborar. Pero el trabajo que tenían, debió de haber estado cotizando ante el Seguro Social. Si tienen más de 4 años que dejaron de laborar, deben buscar un trabajo que les ofrezca seguridad social. Deben de laborar un año de corrido, de preferencia un año y medio. Es decir, pueden tener 448 semanas, y más el año que trabajarán de corrido, juntarán las 500 semanas que necesitan. Eso es lo más importante, ya que los documentos se pueden obtener después. Es decir, después pueden actualizar su CUR, su INE, su acta de nacimiento, etc. Lo importante es que cumplan con estos dos requisitos mínimo.